qué tal amigos del canal en esta ocasión vamos a verle los números de identificación a un tida modelo 2011 vamos a comenzar por nuestro bing que está en la parte de enfrente y vamos a ver que enfoque esto porque a veces el sol no me deja enfocarlo bien aquí tenemos nuestra placa bing en este caso si es placa grabada con números blancos no tiene ningún símbolo adentro ni de nissan ni nada por el estilo también los remaches no se alcanzan a ver pero están adentro y son de son negros entonces estos serían los números completos blancos en placa metálica bien vamos a pasar a la parte de enfrente para ver los demás y ya una vez aquí en la parte del motor vamos a proceder a quitar esta tapa de aquí ésta la retiramos hacia arriba y aquí adentro nos vamos a encontrar con nuestro bing como vemos está ahí completo aquí va a ser del color de la carrocería aquí si va a ser de color de la carrocería va a ser un número de golpe vamos a ver que enfoque es número de golpe completamente vamos a tener nuestro bing completo una característica de los números es que si tiene 8 no va a ser cerrado completamente así como las ves no va a estar completamente cerrado un detalle que notar a la hora de ver el número bien después de ese número vamos a pasar al número de motor que depende de la procedencia de nuestro tida pues se va a configurar o no como número de motor el número de motor va a estar localizado déjenme ver si puedo si no te va a estar entre la caja y el motor en esa parte de ahí donde está ese ojal ese ojillo en toda esa parte vamos a tener nuestro número de motor vamos a ver si puedo meter la cámara para que lo podamos ver mejor bien como vemos aquí está nuestro número de motor justo al lado de la marcha justo al lado de la marcha ahí está nuestra marcha entonces justo allá al lado vamos a tener nuestro número de motor en este caso va a manejar el número pero va a ser punteado tenemos número punteado con asteriscos al final ese sería nuestro número de motor y bueno amigos esos serían nuestros números de identificación en un Nisantida es modelo 2011 un saludo y nos vemos .. no 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 no